Música Ya lo encontraron el de las que le echaron Si, gracias Carolina Ya lo encontraron el de los 12 años El de Yanely Arias El de la muchacha que le echaron ácido del diario Ah ya, ah ok Ya está la imagen, no la vamos a pasar Porque no hay información en desarrollo Pero ya se busca la persona O ya están buscando a alguien Ok, magnífico Bueno, gracias Carolina por la presentación Miren, uno de los temas que a mí me llama la atención Me ha picado la curiosidad en los últimos días Que he visto en el listín diario, por ejemplo He visto información, he visto algo que ha publicado Nuria Piera Y tengo una información del listín diario Porque con relación al tema de las personas desaparecidas Nosotros no teníamos mucha incidencia del caso de personas desaparecidas Y tenemos un departamento en la policía que se encarga de ese tema De las personas desaparecidas La policía tiene su protocolo Y ese protocolo a veces crea problemas Mira, esta es una de las últimas informaciones que publica el listín diario Dice, desaparecidos causan preocupación en el país Y es verdad En realidad hay mucha gente preocupada Incluyéndome a mí por este tema Pero déjenme darle algunos datos Para que ustedes puedan ver cuál es la magnitud de este tema 346 personas desaparecidas en el año 2017 De esas, 25 fueron encontradas muertas Las otras no se sabe Lo más reciente publicado en el listín sobre el tema Se estableció que en 7 días fueron reportadas desaparecidas 9 personas Figurando entre ellos Luis Peña Valdez El hombre que duró 12 años preso sin expediente Ese que fue un boom en un momento Que desapareció y está desaparecido ¿Qué tú me miras de esa manera tan? ¿Eh? Yo... Sí Bien Los... Dime Creo que es una información de gran relevancia Sí, 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 parece que sí Bueno En el 2020 Ante la falta de información de la Policía Nacional Listín Diario presentó unos 13 desaparecidos Hechos de esta naturaleza, ¿no? Y definitivamente nosotros tenemos Unas estadísticas que marcan que Se ha determinado que al día en el país Desaparecen entre 3 y 5 personas diarias ¿Cómo va a ser? ¿En República Dominicana? Sí, señor Ahora, ¿qué está pasando con la autoridad que tiene la obligación de velar por esto? Es la policía La policía tiene un departamento desaparecido Pero que pone... Aplica un protocolo El protocolo que aplica es Que después... A partir de la denuncia Comienza a correr un plazo De 48 horas Si en esas 48 horas A veces un poco más lo dejan Si en esas 48 horas No hay una solicitud de rescate Entonces lo dan como desaparecido E inician un proceso De investigación y búsqueda Pero ahí hay una falla enorme ¿Cuál es la falla? Sencillamente es la siguiente Cuando la persona va y denuncia El desaparecido ya tiene un tiempo En que los familiares La gente más cercana Ha notado su desaparición Es decir Si usted nota Que un miembro de su familia no está Porque, por ejemplo Usted llama a su abuela A su primo A su tío A su hermano Fulano Fulano está ahí No, no está Ah, ok, está bien A la hora que usted sabe Que él está acostumbrado a llegar O estar en... Y no llega Entonces comienza a indagar Pero en esa indagatoria familiar De gente cercana De gente de alrededor Se toma Se puede tomar 24 o 48 horas Hasta que usted dice No, pues ya el tipo está desaparecido Y si es una persona Que no... Si es una persona Que nunca Ha hecho eso Pues la gente se preocupa Pero si es un tipo Que en otra ocasión Ha hecho eso Y después de un par de días Parece No estaba muerto Que andaba de parranda Como dice El famoso son Cubano Pues indudablemente Que a usted Como que no le va a preocupar mucho Lo que quiere decir Lo que quiero decir Con esto es Que cuando llega la policía La información La denuncia Es posible que ya tenga Dos días 24 o 48 horas 24 o 48 horas En esa circunstancia Lo que quiere decir Que los dos días Que da la policía Son cuatro días Cuando la policía Comienza A perseguir A investigar Ha pasado Quizá un día O dos más Siendo Siempre que la policía Fuera muy diligente Cuando le llega La denuncia Siempre que lo fuera Que si no Dejan eso ahí A menos que usted No vaya a reclamar No comienzan a investigar Porque eso es En este país Así es que funciona La vaina Entonces Que es lo que yo digo El protocolo está mal Porque el protocolo Debe ponerse en ejecución Inmediatamente Recibe la denuncia Y hay que hacer Que la gente Inmediatamente Note la desaparición Denuncie Porque ellos siempre Esperan un rescate Sobre todo en un país Donde no hay Tanta Tanta tradición De secuestro Por rescate Aquí ¿Cuántos secuestros Por rescate Conocemos nosotros? Ya ni siquiera Se están produciendo Los rescates Express Esos rescates Express Que se daban Porque en definitiva Ese negocio Se cayó ¿Qué es lo que yo creo Que está pasando? Miren Hay un delito Que es sumamente Inhumano Y terrible Que es el tráfico De órganos Y una de las cosas Que me llama la atención Ponme la foto Otra vez Por favor Pon Miren Ustedes ven Esas tres personas El señor De arriba De la izquierda Ese es El que duró Los doce años Preso Sin expediente Ese señor Yo pensé Que ese se fue A trancar de nuevo Porque le iba mejor En la casa Deben buscarlo ahí Pero déjeme decirle algo Es muy probable Que ese señor Fuera un peligro Para alguien Y lo han desaparecido Porque no tiene sentido Que después de doce años Trancado También él se auto Desaparezca Lo que nos resulta extraño Es que la policía No ha referido nada Bueno Es una muy buena Pero póngamela de nuevo Para plantearle Miren Los otros tres ¿Qué edad de ustedes Le echan Francis? ¿Qué edad de ustedes Le echan a esos tres muchachos Que están ahí? Pero 30 y 45 Exactamente Y cuando usted analiza La foto La edad La característica La característica De los otros De esa gran estadística Que tenemos Todos tienen esa edad ¿Qué significa eso? Que gente joven Gente joven En condiciones de salud Que tiene buenos órganos Para vender Dios Sí Eso es lo que yo creo Que es una banda Es una banda De tráfico de órganos Y son hombres La mayoría Casi todos son hombres Cuando es mujer Es asunto pasional Exactamente Pero esto no aparece O sea Cuando usted ve Que ha desaparecido Un señor mayor Que hoy O tiene Alzheimer O demencia senil O tiene alguna situación Que ha motivado Esa desaparición Pero la mayoría De los desaparecidos Por esa línea Son gente joven Entre 18 Y 30 años Más o menos por ahí Entonces En ese nivel Son gente Con buenos órganos Son gente Con salud Son gente Que a lo mejor Practican deporte Y óigame En el mundo En ese mundillo Del tráfico de órganos Un hígado cuesta Un viaje cuarto Estamos hablando De miles Un corazón Cuesta un viaje De dinero Unos pulmones Cuesta una gran cantidad Pero ¿Qué les da a ellos Certeza de que Estén en perfecto estado? Bueno Uno de ellos puede tener Afección de corazón Bueno La materia prima Es gratis La materia prima Es gratis Si no te da Si no tienes bueno Lo que tú Bueno Vamos a buscar otro Pero que si tú Tienes un lecho de muerte Tú haces lo que sea Óyeme Vamos a buscar otro Y se acabó ¿Por qué? Porque la materia prima Es gratis Hay que ver Esos documentales O sea ¿Qué es lo que yo planteo? Lo que yo planteo Es que la autoridad Se está pasando Por el forro Estas informaciones Y no están haciendo Lo que deben de hacer Con relación A este tema Preocupante ¿Qué es lo que hay que hacer? Es investigar Porque yo A mí Miren Los penalistas Tenemos una Maldita condición Lamentablemente Y visión De quinta pata Al gato Exactamente Los penalistas Tenemos eso Lamentablemente A mí a veces No A mí no me gustaría Porque yo Cuando veo un hecho De una vez Quiero buscarle La otra Pero Eso es algo natural Claro que no Claro que no Pero yo tengo Los dedos cruzados Esperando que lo dé Un día Un diario Lo diga la autoridad Señores Hay una banda De traficantes De órganos Eso es un Miren señores Ese es el No es común Más terrible Que hay En el mundo Del crimen Porque eso Es coger una persona Sacarle un órgano Y dejarlo morir Sin ese órgano Amado Carla Maciel Para venderlo Carla Maciel La niña Exacto La médico Exacto Que está presa Exacto Señores Ese es el tema Ese es el tema Por eso yo les digo Cuídense Tengan Hay que Hay que tener cuidado En la calle Sobre todo Se lo digo A los muchachos Que andan en la calle No anden De boca abierta En la calle Fíjense bien Quien lo persigue Fíjense a ver Si hay alguien Que lo vigila Que lo ve Si usted se topa Dos o tres veces Con una misma persona Quien usted no conoce Y lo mira Tenga temor No es que le vaya Fajapalo Ni mucho menos Pero tenga cuidado Porque esa persona Podría estarlo vigilando Y si es un órgano Venezolano Adiós Vale más Porque Vale más Imagínate Es un órgano Bolivariano Muchachos Ahora el peso Está devaluado El peso Sí pero los órganos No Bueno mire Uno se ríe Pero mire Es preocupante El asunto Gracias Carolina Muchísimas gracias Amado Amado